Soy Cristina, estudio diseño vestuario y textiles. Me encanta esta carrera porque me gusta expresarme, usar mi ropa para mostrar quién soy. Los docentes son excelentes, mis profesores siempre están atentos a mí. Yo quiero ser una diseñadora con fama internacional. Quiero diseñar ropa para todos y tener mi propia marca algún día. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico, admisión segundo semestre acreditada.